Esto se conoce como un rescate técnico, es un sistema 3-1, donde se tiene que hacer un trabajo muy puntual para lo que es un espacio confinado. Primero se desenergizó la zona de la protección de la seguridad y el personal de protección civil municipal. Lo que hizo fue ingresar al espacio confinado, atender al lesionado, inmovilizarlo, trabajar con él, pero también montar el sistema que se tiene que poner para que pudiéramos sacarlo. Como ustedes observaron, salió una carastilla específica para espacios confinados y los compañeros de arriba montaron todo un sistema de poleas para poder subirla minuciosamente y no generarle una lesión, ya que la lesión se encuentra en la columna. Este trabajo tiene que ser muy preciso, puede generar una lesión mayor. ¿Ahora qué procede? ¿Va a ser trasladada para...? Ya en este momento es trasladada al hospital, ya se lo lleva a una ambulancia de protección civil también y va a ser valorada ya que el objeto que se salvó en esa región tuvo que ser guardado ahí dentro para no mover a la víctima y no tuviera una lesión mayor. ¿Va a ser trasladada al hospital? ¿Va a ser trasladada al hospital?